hola buenos días a todos bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre empezaremos mirando lo que está haciendo bitcoin y los mercados también comentaros que luego os voy a decir algo sobre el spotlight de melos que hablamos el otro día pero primero empezamos mirando lo que está haciendo bitcoin como lo tenemos pues otra vez en la zona de ayer en la misma zona 38.750 cerca de los 39.000 a pesar de que el cierre de ayer fue muy positivo y casi llegó a los 40.000 de nuevo pues volvemos a bajar y volvemos a estar en la misma zona en la que hemos estado todo el fin de semana en la que hemos estado gran parte de estos últimos días esa zona de los 39.000 que es una zona estable pero que no termina de proporcionarnos un rebote fuerte no estamos viendo que le está costando arrancar de esa zona pero porque le cuesta pues porque los mercados siguen cayendo tenemos las bolsas bueno ahora mismo está recuperando ya pero han estado cayendo durante la mañana bastante están empezando a recuperar un poco las bolsas pero lo que digo el mercado sigue inestable y bitcoin que está haciendo pues aguantando todos los golpes una y otra vez se toma un pequeño respiro cuando los mercados están un poquito mejor ganando un poco de terreno para permitirse el lujo de luego poder caer sin perder el soporte y eso es lo que está haciendo y eso es lo que toca realmente está haciendo pues daros cuenta muy parecido a pues es el símil muy más concreto de lo que está haciendo bitcoin es aguantar todos los golpes como hacía rocky en las películas aguantar todos los golpes para atacar al final es lo que está haciendo bitcoin no aguanta todos los golpes una y otra vez una y otra vez se levanta de la lona una y otra vez cada vez que lo tumban y luego en el momento que llegue que llegue la hora romperá con fuerza esos 45.000 y pegará el golpe sobre sobre la mesa pues como hacía rocky en todas sus películas no es igual o sea el comportamiento es ese esa es la metáfora con la que nos tenemos que quedar está aguantando 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 y es lo que toca en esta situación no toca otra cosa que no sea hacer eso aguantar todo lo que viene encima el vendaval que hay externo en todos los ámbitos también veíamos como desde la unión europea intentaban también algunos políticos tumbar a bitcoin o las criptomonedas y al final pues como es contraproducente pues para la economía en general y es poder un es perder competitividad tumbar las criptomonedas pues estos políticos evidentemente no creo que se salgan con la suya pero lo han intentado y esa es la situación en la que está bitcoin aguantando 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 para intentar dar el golpe final bien también entre las subidas como veis vemos a run que es una de las que ha estado más alcista últimamente kyber network y el ron que era una de las que decíamos ayer que era de las pocas que parecía que quizás se podría desmarcar del comportamiento general de las altcoins y lo está haciendo se está desmarcando un poco está empezando a subir luego lo comentaremos ahora vamos a comentar un poco lo de melos que os he dicho antes recordé recordáis que hablamos el otro día de que empezaba el día 14 en el spotlight de qcoin una salida de una moneda que se llamaba melos estudio que trataba de estaba relacionada con creación creación de música con nfts pero nfts que no eran que no eran estáticos que eran dinámicos bueno bastante interesante no el proyecto veremos a ver hasta dónde llega y vamos a comentar qué es lo que hay que hacer para participar lo primero que os tengo que decir es que no puede participar cualquiera porque hay que tener como mínimo 100 qcoin shares para participar vale el que no tenga 100 qcoin shares pues podéis adelantar el vídeo porque no se puede participar en esta en esta en este spotlight en esta salida de token y luego el funcionamiento pues es de la manera siguiente bueno primero un melos va a valer 0,05 usdt para los que participen luego evidentemente cuando salga a cotizar cotizará a los que tenga que cotizar pero los entregarán a 0,5 usdt se supone que el precio al que los entregan suele ser un precio barato su suele ser por falta es lo mismo que pasa en los en los launchpad de vaina siempre salen un precio barato es como una especie de no sé cómo decirlo compensación para los que tienen en este caso cupo insert en el caso de vaina son los que tienen bnb es como una especie de compensación una pues eso los sacan bajos para que la gente tenga una rentabilidad no por por fidelidad con el este y no lo que sea no bien hay una diferencia aquí también otra diferencia es que no entregan los tokens el mismo día que los que salen a cotizar sólo entregan el 10% al principio y durante los dos siguientes meses entregan otro 10% cada mes esto seguramente es para que no se inunde el mercado de ventas y vayan saliendo los tokens poco a poco es decir en cuanto te los dan te dan un 10% de lo que te ha correspondido el primer mes te dan otro 10% el segundo mes otro 10% y el 70% restante te lo van dando linealmente en los próximos tres meses cada viernes de cada semana vale o sea que es una entrega de tokens paulatina no te los dan todos de golpe vale o sea que aquí no es la situación tan fácil de coger te los dan todos y el primer día en cuanto lo pillas lo coges y lo vendes no aquí bueno va a haber que tener paciencia y esperar cinco meses en realidad para que para tener el cien por cien pero bueno eso también hará que el precio pues pueda moverse a la alza fácil porque no habrá mucha liquidez al principio si sólo entregan el 10% de lo que se distribuye el primer la primera ocasión pues y en la y la en la segunda ocasión otro 10% y en la tercera otro 10% habrá muy pocas monedas y si hay interés en el token pues subirá bastante de precio así que bueno más o menos espero que la media de precio pues al que participe le salga bastante bien así que nada para participar eso sí ya os comenté que había que tener el CAIC hecho vamos a pinchar aquí para verlo para participar hay que tener el CAIC si no no puedes participar hay que tener 100 KuCoin Search ya os digo como mínimo hay países que no están permitidos o sea que hay que vigilar que en tu país esté permitido y un contrato de acuerdo pues en el que seguramente pondrá pues lo típico que es lo mismo que os voy a decir yo no es un consejo de inversión cada uno que haga su propio su propia investigación que nadie invierta dinero que no se pueda permitir perder que las criptomonedas no están reguladas que puedes perder todo tu capital si inviertes en criptomonedas en este proyecto o en cualquier otro así que cada uno que sea responsable de su inversión vale otra cosa también que os digo es que hay un máximo también por persona de 300 dólares que son que son seis mil melos es lo máximo que una persona puede tener es decir por mucho que tengas un montón de de KuCoin Search pues no vas a poder participar con o sea con todo porque aunque tengas mil millones en KuCoin Search no te va a corresponder más que 300 dólares porque es lo máximo vale eso es para que pueda participar el mayor número de personas más posibles no sé si se me olvida alguna cosa así bueno el periodo de suscripción se me olvida ya empezó ayer era el día 14 a ver si lo tengo por aquí es desde el 14 hasta el 16 vale un segundito la suscripción empieza el 12 o sea las 12 horas el día 14 de marzo y termina a las 00 el 17 de marzo vale así que si queréis participar se os calculará las KuCoin Search que tenéis desde el día 14 el periodo de cálculo de las KuCoin Search es desde el día 14 a las 16.00 UTC hasta el día 16 a las 16.00 UTC ese es el periodo en el que se calculan las K y C que tienes y luego para participar hemos dicho desde el 14 al 17 vale eso es lo único que me quedaba por decir así que nada eso es todo por la parte de KuCoin y vamos con el análisis de mercado como veis lo que decimos estamos más o menos en la misma situación ayer tomamos un poco de aire para permitirnos el lujo de poder bajar un poco los mercados ya hemos visto que están rebotando un poco desde los mínimos que han hecho hoy que han estado bajando durante la mañana bastante y parece que ahora ya están empezando a mejorar miramos las bolsas aquí veis como está empezando a mejorar un poco aún así están en negativo Bitcoin se mantiene también en negativo pero el movimiento de ayer también fue interesante ese movimiento de cierre envolviendo la vela anterior y hoy si consolida por esta zona de nuevo y mañana tenemos una vela que es capaz de pasar la zona de los 40.000 estaremos otra vez en disposición de ir hacia la zona de 44.000 así que no está nada mal para estar el mercado como está la caída igual que la subida de ayer era irrelevante porque era lo que había perdido el día anterior en las últimas horas la bajada de hoy también es irrelevante porque es lo que ganó ayer en las últimas horas es decir estamos en el mismo sitio fijaros si ponemos una línea aquí en el precio que está ahora es el mismo sitio en el que estábamos el día 11 día 12 día 13 ayer no porque cerró en la parte alta y hoy o sea hemos estado prácticamente todos estos últimos días en el mismo sitio aguantando ese nivel vamos con las altcoins bueno las altcoins siguen un poquito ahí en la zona de suelo bastante castigadas y hemos visto que algunas sí se desmarcan pero no todas están subiendo Oneinch está intentando hacer un suelo ha roto la línea bajista es el primer paso para darse la vuelta pero necesita hacer una vela envolvente a todas estas últimas que ha hecho aquí en cuanto haga una vela envolvente y sobrepase la zona de 3.500 estaremos en disposición de subir bastante en el caso de AVE pues algo similar sigue en ese movimiento bajista de las últimas semanas pero ya está en una zona en la que prácticamente pues fijaros no se ha movido prácticamente en los últimos días sí que es verdad que ha ido un poquito a la baja ha agoteado un poco a la baja pero estamos en la misma zona esta zona no se ha movido de ahí ha pasado la línea bajista eso sí sin fuerza pero en cuanto haga una vela ascendente que envuelva perdón me ha salido demasiado grande una vela ascendente que envuelva a estas de aquí estas que he puesto en este grupo estaremos ya en disposición de subir hacia la resistencia vale no sé cuándo ocurrirá eso pero en cuanto haga una vela envolvente a este punto empezaremos a ir hacia arriba eso yo creo que ocurrirá cuando el mercado cuando bitcoin sobre todo rompa los 45.000 pienso cardano también mejorando ya sabéis que tenemos un pool de cardano el pool está funcionando bien hubo un par de pocho tres que no estuvo funcionando porque hubo algún problema pero está todo solucionado además se han tomado medidas para que no vuelva a pasar ningún error ningún error y bueno el que quiera ahora mismo es un buen momento para ir acumulando cardano y el que quiera también puede delegar los votos en el pool bien Algorand repitiendo de momento también está bajista en estas últimas fechas y no termina de arrancar no termina de romper la línea de tendencia bajista qué más tenemos por aquí Atom subiendo un 2,20% poco a poco intenta otra vez recuperar la zona de los 7.130 buena vela la de hoy AVAX ayer perdió una zona importante pero ya veis que tampoco parece querer caer más así que seguramente empezará a rebotar en estos niveles es un si el precio este de aquí de la zona de 18.300 400 era un buen precio pues imaginaros ahora mejor precio todavía es una moneda también que ha estado bastante alcista que está en una fase un poco correctiva lateral pero que en cuanto rompa esta línea de tendencia seguramente irá otra vez hacia los máximos que es una subida interesante van también empezando a recuperar un poco la vela de ayer fue muy mala pero bueno parece que otra vez empieza a comportarse mejor y veremos a ver si es capaz de superar la línea bajista tuvo su buen momento en el que teníamos aquí en esta zona estábamos en beneficios no llegamos a vender estábamos muy cerca con la orden de venta pero no llegó a hacerse ya sabéis que la tenemos en la cartera que tenemos ahí formada con la aplicación de Atani y bueno ya hablaremos de esa cartera en breve porque seguramente las run enseguida las sacaremos de la cartera bnb 0,40 por ciento de de subida empieza a recuperar un poquito otra vez después de la caída de ayer que tampoco venía muy a cuento pero como las altcoin a última hora de ayer fueron un poco a menos pues tuvieron esa caída y al final parece que están empezando a recuperar la que sigue bajando es cake que ya hemos comentado un montón de veces que no nos gusta porque en sí estaba muy inflada desde hace mucho tiempo y bueno ahora está en el proceso ese de desinflarse no es como que se ha creado mucho dinero de la nada también en este tipo de de monedas que te permitían farmear otras etcétera no pues es lo que lo que pasa no ahora viene los momentos malos no chr 0,56 por ciento de de subida de momento pues un gráfico muy similar a lo que decíamos en la ave todo es todas estas velas están prácticamente en la misma zona y necesita una vela así envolvente para salir de aquí es lo que lo que estamos esperando en muchas en muchas altcoin muchos gráficos están muy parecidos chilis sube un 0 20 por ciento no es mucho pero bueno parece que chilis está cambiando un poco la tendencia desde que rompió esa línea bajista está bastante mejor es verdad que ha tenido caídas fuertes corrigiendo las subidas anteriores pero es porque ya ha roto la línea alcista y está en la línea bajista y está empezando a comportarse mejor pero claro cuando hay subidas fuertes luego también hay correcciones de vez en cuando compound mal también la vela de ayer fue otra vez catastrófica después de la o sea cada vez que parece que está haciendo un suelo esta zona de aquí por ejemplo que parecía que empezaba a hacer un suelo rompe con el suelo anterior y sigue con este movimiento un poco catastrófico es muy similar a lo que estamos viendo en otras en este caso más alargado porque tiene todo esto aquí como no sé cómo decir es un poco proceso de desgaste mental ya para la gente que tenga esta moneda no el hecho de que caiga 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 no es una caída que sea muy fuerte pero al final te desgasta y seguramente luego en una vela recuperará todo lo que ha perdido en todos estos días pero la gente ya habrá sucumbido y habrá vendido en estos movimientos por ejemplo el de ayer brusco a la baja que parece que no no terminan con la caída no das un 1,09 por ciento de retroceso ayer veíamos que la vela no era muy bonita la de hoy tampoco todavía podría caer un poco más vamos a ver cómo cómo termina esto 2 0 29 por ciento arriba es de las que mejor pinta tiene todavía no ha confirmado la ruptura de la resistencia en cuanto pase de 4 mil 700 estaríamos cambiando la tendencia y con posibilidades de subir bastante además es de las que mejor pinta tiene de las monedas así más más top no el ron también bien ya ayer decíamos que era de las que se podía desmarcar que podía ir hacia esa zona de 4.000 4.400 decíamos y está empezando a comportarse bien una buena subida de momento esperemos que todo el mercado empiece a hacer esto pronto no que sean monedas puntuales nos gustaría un rally de las altcoins aunque sea a contrapié porque los primeros rallies de las altcoins evidentemente a los pequeños inversores les pilla normalmente fuera pero sí que suele haber un movimiento especulativo inicial que es liderado por los especialistas no por los pequeños inversores y después más adelante cuando ya el sentimiento de mercado es mejor sí que se van sumando todos los pequeños inversores pero en un primer momento siempre suele haber también una subida provocada por los especialistas ethereum subiendo un 0 47 por ciento después de perdón después de una vela muy negativa ayer no ha perdido los mínimos anteriores pero no está muy bien no está ahí en una zona un poco peligrosa el momento rebota pero si pierde esos niveles podríamos estar continuando el movimiento bajista la que va otra vez intentando mejorar es fed había tenido un par de días malos saliéndose un poquito de la zona en la que estaba estaba en haciendo un poco este movimiento alcista y se salió un poco de esa zona y bueno a ver si otra vez se entona un poco va hacia la línea bajista y es capaz de superarla porque tiene pinta de hacer algo similar a lo que ha hecho run es decir cambiar un poco la tendencia y tener un recorrido alcista importante esta es otra de las que tenemos en cartera también tenemos ganas de que suba ya para ir tomando algún beneficio porque pues eso ya sabéis la cartera de momento no va muy bien porque ha caído el mercado entonces cuanto más vayan recuperando las que tenemos para ir haciendo alguna rotación y igual aprovechar alguna que esté ahora en la zona de mínimos pues mejor no y cx 2,84 por ciento de caída hacia la zona de soporte anterior que es esta de aquí de los 1880 más o menos ha estado estos días intentando consolidar de momento ayer parecía que se daba la vuelta pero vemos como la vela de hoy se va hacia abajo otra vez o sea que no ha salido de momento otra vez al alza vamos a ver cómo termina la vela de hoy es importante porque quizás al cierre es muy distinto que ahora y otra no termina tampoco de arrancar está ahí que quiere pero no puede la línea de tendencia bajista está muy cerca vamos a ver si empieza a moverse un poco hacia la zona de los 2000 romper esa línea y empezar un poco a descontar pues cosas más positivas no cava sigue sin arrancar está ahí que quiero y no puedo también lleva muchos días en esa zona lleva mucho tiempo pero como no ve que el mercado sube pues le está costando también arrancar cupo insert subiendo un 1 23 por ciento está bastante bien también como como bnb en la parte alta del gráfico histórico así que bastante bien también cada ha caído después de la entrada en binance que tuvo una subida importante se ha vuelto otra vez hacia la zona de mínimos suele pasar que después de un acontecimiento importante ya sabéis que luego suele haber caídas ksm empieza a activarse después de unos cuantos días negativos veíamos a dot con bastante buena pinta yo creo que ksm debería también tener un movimiento alcista importante link de momento no reacciona aunque es una de las que más potencial tiene cuando el mercado esté mejor luna 1 28 por ciento de retroceso de momento maná tampoco va bien los metaversos siguen en esa fase de distribución parece ser nier subiendo en 1 50 es de las que también se podía desmarcar que comentábamos ayer igual que el ron el ron ya lo ha hecho ni él creo que también lo podría hacer es de las que tiene opciones de hacerlo porque la veo mejor pero de momento no lo hace de momento se conforma bueno con frenar la caída de los últimos días y veremos a ver si los próximos días es capaz de desmarcarse como pensamos que podría hacer quizás bueno y quizás ya llegue también todo el resto del mercado y se muevan todas a la vez no pero en principio la pinta no es mala kutum está así que necesita un poco del mercado porque está ahí en los mínimos no termina de recuperar los últimos días han sido bastante malos y yo creo que necesita un poco de cambio de tendencia del mercado en general ren es otra de las que está bastante bien ha roto también la línea bajista desde hace unas semanas y es de las que también se podría desmarcar y subiendo por encima de los mil tendría bastante potencial Rubén ya la vemos subiendo un 11,6% de las que mejor está por estos niveles yo creo que está ya en una zona en la que se puede pensar en tomar algún beneficio del que la tenga no es un consejo de inversión cada uno que haga con sus monedas lo que quiera cada uno es responsable de sus inversiones yo cuando venda las que tengo ahí en esa cartera que hicimos en Atani pues ya os comentaré el precio a lo que lo he vendido y sacaremos ahí la operación para que lo veáis Sun un 0,36% de subida de momento sigue en esa fase correctiva a pesar de la subida de hoy como veis el precio sigue tirando a la baja seguimos un poco más bueno Sol sube un 1,17% bueno no es mucho pero por lo menos frena la caída un poco sigue estando mal estas últimas semanas bastante malas no ha tenido no rompió los 24.122 que era una zona importante que debería haber roto para darle la vuelta a la situación y ahora se ha metido en más líos con esa bajada y veremos a ver si es capaz de darle la vuelta Uniswap tampoco sale de los mínimos fijaros que diferencia entre Kucoin y BNB y Uniswap parece ser que los tokens de los exchange descentralizados pues no van bien fijaros 1inch bajando Uniswap bajando y sin embargo BNB y Kucoin bastante bien así que se nota bastante diferencia en eso más por aquí tenemos bueno Stellar que vuelve a intentar subir después de haber corregido estos días la vela no es mala es bastante buena Monero también está bastante bien parece ser que hay una cierta ola hacia este tipo de monedas como hemos visto las últimas semanas Ripple corrigiendo posiblemente se acerque a 1850 o incluso por debajo y bueno por aquí Zilica intentando otra vez recuperar después de haber perdido la línea de tendencia que había conseguido ganar intentando otra vez volverse a poner por encima los próximos días son clave y sobre todo lo más importante lo que le dará un impulso muy fuerte si lo consigue es superar los 108 que nos dejó aquí el día 10, día 11 si superase los 108 entonces sí que podría ir hacia la zona de 128 130 y ZRX sigue bastante floja últimamente también aquí necesitamos una vela envolvente a toda esta zona del suelo y que rompa la línea bajista para sacarla de esa situación y bueno volvemos a Bitcoin 38.674 sigue estando parecido las bolsas pues ahora están un poquito peor que cuando hemos mirado la última vez y bueno así está el mercado Bitcoin resistiendo golpes cuanto más resista mejor porque en mejor disposición estará cuando el mercado esté más positivo así que toca aguantar 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 tanto a Bitcoin como a nosotros como holders nos toca aguantar lo que nos venga encima y ya hemos comentado muchas veces que estas situaciones volverán a repetirse el año pasado tuvimos un par de situaciones similares este año hemos tenido esta de momento seguramente durante el año tendremos otra u otras dos similares los momentos buenos en el mercado duran poco los momentos en los que hay que aguantar son más pero el que aguanta el que aguanta estos momentos al final siempre es el que se lleva los beneficios vale así que nada eso es todo por ahora espero que os haya gustado el análisis al que le haya gustado que dé un like compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego